Ok, Usorios, vamos a la novena parte de esta que es acá. En el segundo voy a subirle un poco más el volumen. Mucho mejor. Muy bien, eh... Vamos a seguir por acá. Y ahora... Vamos a armar este gol. Vamos a armar este gol. Cuidado. Aquí la tengo que irse por otro lado. Bien, bien, sigamos. Y ya tenemos que irse. Ya tenemos que irse. Y ya tenemos que irse por otro lado. Tengo que irse. Nos vemos en la estación 6D. ...ya dice que no hay nieve... ...ya dice que no hay nieve... ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Bien! ¿Cómo puedo pasar por ahí? Es muy fácil de ir destruyéndolo, ¡ahí!, ¡escudos!, ¡quiero un escudo! No, no... ¡Shhhhh! oh dios que es el que hay no ah es el que hay es el que hay es el que hay ah no no que fue eso vamos vamos a la chucha ah que que hijo de guerra que hijo de guerra ah ¡Gracias! ¿Qué es eso? Así que él está guay, el que nos pide con los fracos y los maricones pegueros. ¡Ah! Bien, pero... ¡Dios! ¿Esto no va a salir? ¡Es como un pedido! ¡Vuelve a ver! Pese a que era un mono ¡Oh! ¡Aaah! ¡Kaim! ¡Hay una bomba en el tren! ¡Desactívala! ¡Rápido! ¡Estás a punto de entrar en una zona muy poblada! ¡Llegaré a su amigo! ¡Esto no está vinido! ¡Aaah! ¡¿Qué?! ¡Lol! ¡Bueno, por cierto! ¡Kaim! ¡Hay una bomba en el tren! ¡Desactívala! ¡Rápido! ¡Estás a punto de entrar en una zona muy poblada! No ha estado mal Vale, misión cumplida Malas condiciones ya El tren está aumentando de velocidad Creo que pretenden entregar El tren es consiguiente Que llegue a la sala de máquinas y paran el tren ¿Qué estás haciendo? Estáis kids Lo siento chicos, vamos a sacar a la cara. Voy a terminar esta misión al final. ¿Ha estado tan cerca? Excelente trabajo, Jack. He acabado con esas naves, así que creo que estamos fuera de peligro. ¿Habéis hecho un excelente trabajo en el tren? Fue una suerte que apareciesis en el momento justo. Si el tren hubiera explotado en la ciudad, habría matado a miles de personas. Genial. Ha ocurrido algo. Te necesitamos en la academia. ¡Chan! Bueno, Osorio, vamos a dejar el video hasta acá. No, vamos a ir a la academia. Tu futuro está nublado. Toma tus decisiones con cuidado. Ya. Vamos a ponerle voz. ...aquí para daros noticia alarmante. Alguien ha estado hurgando en mis archivos y ha tenido acceso a información altamente importante sobre lugares donde yo siento una fuerte conexión con la fuerza. Lugares como Ciudad de las Nubes, Hoth y Vis. ¿Y qué pueden hacer con eso aparte de una guía de viajes? Algo malo, seguramente. Creo que el cetro que Yaden vio se utilizó para de alguna manera succionar el poder de la fuerza que quedaba en el templo Masashi. ¿Succionar la fuerza? ¿Cómo iba alguien a hacer eso? No estoy muy seguro. Pero el Jedi Holocron me contó que en el pasado se crearon unos dispositivos para absorber y almacenar la energía de la fuerza. Las personas que vio Yaden pueden haber descubierto algún modo de recoger el poder de la fuerza con ese cetro. Lo que puede ser peligroso, claro. ¿Y qué vamos a hacer? Tendremos que investigar todos los lugares que aparecían en mis archivos. Eso implica a todos los alumnos. Corran, tú vas a Weyland. Kyle, te necesito en el Valle del Jedi. ¡Por fin algo de acción! ¿Para qué iban a robar el poder de la fuerza? No lo sé. Te preocupas demasiado, Yaden. Apuesto a que esos de la secta no pueden con un Jedi. Bueno, todavía no somos Jedis. Somos simplemente alumnos de la academia. Es posible que seáis simplemente alumnos de la academia, pero vais por buen camino. No tengáis prisa. Yaden, te voy a mandar a Hoth, donde tuve una visión de Obi-Wan Kenobi. Me imagino que hay un aura muy fuerte allí. Ross, tú irás a investigar los restos del planeta Vis. Está muy lejos, así que dudo que la secta haya llegado hasta allí. No te quedes demasiado tiempo. Es posible que el resto imperial siga operando en la zona. ¡Sin problemas! Y ya está todo el mundo. Que la fuerza os acompañe. Buena suerte. Llámame si necesitas ayuda. Ok.